Música Soy Antonio Lavanda Díaz, soy el actual coordinador de la sección de Psicología Educativa del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y también al mismo tiempo soy vocal de la Junta Directiva de la División de Psicología Educativa del Consejo General de la Psicología de España y os vengo a presentar la sección. Fundamentalmente nuestro objetivo es dar visibilidad a la figura del psicólogo educativo también diferenciando de un perfil profesional más global que es el orientador escolar. Por lo tanto promovemos proyectos que desde la evidencia científica hace que mejoremos el bienestar emocional del alumnado, profesores y alumnos. Hay un proyecto muy interesante que es el proyecto SICE que viene a dar visibilidad como he dicho anteriormente de la importancia de tener en el sistema escolar, en el sistema educativo, el psicólogo educativo. Son muchas las preguntas o cuestiones que os pueden surgir dudas y asesoramos a los profesionales fundamentalmente dentro de la sección pues esas dudas que podáis tener. También hacemos una acreditación a través del Consejo General de la Psicología Nacional sobre una acreditación profesional no académica sobre la experiencia vuestra y que nos permite tener una mejora en vuestro currículum a través de esa acreditación. Y lógicamente velamos por el cumplimiento del código dentológico. Os animamos a que a través del QR veáis toda la documentación y los vídeos que trabajamos y lógicamente os escribáis en nuestra sección. Os animamos a ello y estamos a vuestra disposición. ¡Gracias!